Bienvenido al canal Dragón Digital Vamos a hablar justamente de Crypto Express Hasta el día de hoy No me han pagado nada Mandé el formulario de inicio Pero Ningún formulario respondido Ni al correo ni nada Muy mal por ellos de verdad Una estafa total Un robo total De verdad que me decepciona Que haya empresas o gente así Y bueno Solamente para informar de eso Y para que abran los ojos todos Y ver que esta empresa no sirve Para nada Y adicionalmente Les recomendaría investigar un poco más Voy a investigar un poco más De dónde nació Crypto Express Quién eran los dueños Porque siempre es bueno saber también Quién está detrás de todo eso No depositar por depositar Así que se tiene que saber Quiénes son los que estaban detrás de esta empresa Para hacerle un seguimiento Y pedirle pues Que paguen ¿No? Dos Se sabe muy bien Que los discos duros Son una unidad vital Tanto para la base de datos Como para guardar archivos importantes Fotos entre otras cosas ¿Ok? Justamente voy a hacer un video de eso Después de este video Estoy por terminar un video de eso Bueno Y mencionaré Qué discos duros A mi parecer Y a mi criterio Son mejores Tener que otros Y qué unidades sólidas También son mejores De tener que otros Mencionaré Algunas de las fallas Y las muertes súbitas De los discos duros Que son de mala marca O son buena marca Literalmente como Toshiba Pero al final Te dejan en la nada Y yo te lo digo Porque ya he visto Muchos casos No es que sea dos discos Otras o varias empresas Y hasta incluso Familiares en el video Toshiba En disco de laptop Y en disco duro De PC Y han tenido Casi el mismo resultado En el caso de Samsung también Y bueno Y también menciona Buenas marcas ¿No? Y en este video Debo decir Detalladamente todo Más bien Este Como menciono Mayormente Hay muchos Comentarios A favor de Crucial Del disco duro O bueno Unidad óptica Unidad sólida De disco No, de disco sólido O disco sólido Que le dicen algunos O unidad sólida Crucial Si vas a tener Una base de datos O sea Tú tienes que ver No una base de datos Donde vas a tener Todas tu información Uno Como dije En el anterior video De este tema Es Ver Tener un backup Sea nube Sea un USB Semanalmente Para no perderlo O cada Dos veces por semana Tener unidades De dos marcas Diferentes Tener Opciones Y adicionalmente Tenerlo también En la nube O tener Otra computadora En la red Mándase en red A otra Computadora En peoros casos Pero ni siquiera Eso O sea Para mí Este tema Es invento O es Este Broma De parte De ellos Broma Bueno Broma a su favor Porque Realmente Nadie nos Causa risa Esto Más bien Pido mil disculpas Por el tema De haber dejado Un poco Sin subir videos Estas semanas Ya que he estado Viendo El tema De Centralizar mi canal Como lo mencioné Unas semanas antes Y bueno Las músicas Pasarlas a otro canal Excepto solamente El saludo De navidad Que hice Este año El año pasado A fin del año pasado Que más Lo de Pit Se va a ir A otro canal También Que estoy Haciendo Con fecha Respectiva Cada Video antiguo Con su fecha Respectiva También va a haber Dragón El cronista Para temas De historias De Seguimiento De Alguna información Pero nada Con peces Por recaso Dragón digital Se va a concentrar Solamente En lo que es Computadoras Ayudas Como Superblue Quitar Cosas ¿No? Herramientas Quizás también Un momento Puede ya Hacer este Dragón Gaftería No sé Pero por ahora Se mantiene Eso en el mismo canal Como dije Software Hardware Computadoras Laptop All in one Todo en uno Entre otras cosas Scanner Empresoras Todo eso Se mantiene En el canal Dragón digital Voy a eliminar El último video En esta semana De Los canales Que había sacado Dos canales De música Y de dragón Cronista Voy a hacer Un nuevo video En el cual Seleccione Los cuatro Diferentes canales Como dragón digital Dragón music Dragón el cronista Dragón cripto digital Que van a estar Especializados En cada área Correspondiente Esto Esto Como les dije He estado Haciendo La migración De contenido A sus respectivos Canales Cada uno Como dije Solamente voy a dejar La música El año De navidad Del 2021 Y las demás Músicas Todas estoy moviéndose Otro canal Copiándolo primero Y eliminando Lo de Pi Lo de Electronium Lo de Crypto Tap Otras criptomonedas Que he estado mencionando Los voy a mover Con sus respectivas fechas Como en el título Para que estén atentos Justamente a eso Que son fechas antiguas Pero viene información valiosa Así que Solamente eso Y nada más E ir ordenando todo el canal E ir ordenando todo El contenido Justamente acá mandan Que ya pagaron Tanta cantidad 8 mil y pico Y que 2 mil y pico No han pagado Me parece Una excusa perfecta Para decir que dentro de estos 2 mil y pico Son mucho más Y los que han pagado Son muy poquísimos Adicionalmente Justamente acá también dejo el formulario Para que lo vean Que yo mandé Pero Hasta ahora no llega Ni un Ni un Satochi No llega nada Así que Para mí es una Gran mentira Les agradezco mucho Y de verdad Disculpen por la tardanza Y vamos a seguir avanzando Con el canal Con los canales Bueno Estamos en contacto Cuídense Y nos vemos Hasta un nuevo video No se olviden Suscribirse al canal Den un like Y marquen la campanita De notificaciones Para seguir Los videos del canal Hasta un nuevo video